Tengo el gusto de dedicarle este cante a José Domínguez Cabrero Cabrero Con ilusión y simpatía Te dedico a este fandango Yo que te admiro tanto Quiero hacer tus letras mías Y unirme hacia tu canto Fandango Mi voz tenía dormía Cuando escuché tu fandango La asfixia en su río tardía Y aquí me tienes cantando Y doy gracias a aquel día Y doy gracias a ti Y doy gracias a ti